Bienvenidos a Jornada NBA, donde repasamos lo mejor del día a día y la actividad de toda la liga. No olviden suscribirse al canal de NBA México, dejen su like. Soy Patricio Jejevich y con 12 partidos este viernes, comencemos. Los Cavs con una racha de 6 victorias visitaban a los Pistons, sin Darius Garland ni Donovan Mitchell. Aún sin sus estrellas, Cleveland dio un partidazo. Con Jarrett Allen alzándose para el increíble bloqueo. No era solo en la defensa, Allen también fue el anotador del partido con 23 puntos, volcando el balón sin remordimiento. Evan Mobley tomó nota de esas clavadas y defensa que logró 8 bloqueos en el juego. La segunda mitad es la misma historia. El brasileño Raúl Neto anotó 10 puntos con 5 rebotes y 5 asistencias. Y Kevin Love aportando de su parte con 21 puntos y 10 asistencias. Los Cavs con gran profundidad en el equipo consiguen la fácil victoria y séptimo triunfo consecutivo, 112 a 88. Los Nets se apoyaban en Kevin Durant. Y basta con decir tremenda grosería de movimiento contra Daniel Gafford. ¡Auch! Durant terminó con 28 puntos, 11 asistencias, 9 rebotes, junto con los tobillos de Gafford. De vuelta en la acción, Bradley Bill cortando la ventaja de los Nets a 4, él anotó 20 puntos. Pero Durant, más que inspirado y los Nets siendo el mejor equipo en este juego, retomarían una ventaja de doble dígito. En la segunda mitad, Brooklyn no baja la intensidad y seguirían aumentando la diferencia en el marcador. Sin problemas, los Nets le dan la peor derrota en casa en la historia de la franquicia de los Wizards, 128 a 86. Miami visitaba Indiana. Malas noticias para los Pacers, Chris Duarte tendría que salir del juego apoyándose de sus compañeros después de torcerse el tobillo izquierdo y no regresó al partido. Quien tuvo la carga de minutos por la lesión fue Buddy Hill, que anotó 25 puntos en 40 minutos de juego. Miami aún jugando sin Butler, pero ha sido Tyler Hero que sigue destacando en el ataque. Él anotó 29 puntos. Uno de los novatos favoritos en lo que va de temporada, Maturin, anotó 23 puntos desde la banca. Y con el partido muy parejo, Tyrese Halliburton mantenía la delantera de Indiana. Con 7 segundos por jugar, Tyler Hero que apuesta por la victoria, pero se queda corto en el triple. Gran victoria de Indiana, 101 a 99. Sin Harden y Embiid, los Sixers recibían a los Knicks. Y quien tomaría la iniciativa con la baja de sus estrellas era Tyrese Maxey. Él anotó 31 puntos, primero la clavada y luego de larga distancia. Con un gran tercer cuarto de Filadelfia, tomaban una ventaja de 12 puntos. Pero los Knicks, con 6 minutos por jugar, empezaban la remontada con su defensa. Obi Toppin salió de la banca para anotar 17 puntos y con ese triple colocaba a Nueva York al frente. Con los Sixers abajo en el marcador, George Nien acercaba un punto a su equipo. Los Knicks dividen sus libres y con 8 segundos por jugar y sin tiempos fuera, D'Antoni Melton falla a la izquierda desde la victoria y los Knickerbockers vencen a Filadelfia 106 a 104. Duelo de grandes nombres en un partido muy competitivo entre los Bulls y los Celtics. Por Boston, Jason Tatum anotó 36 puntos, primero atacando la pintura y luego agregando el triple para poner arriba a su equipo. Malcom Brogdon, otra gran ayuda en el juego, solo falló un tiro y anotó 25 puntos. Y por Chicago, DeMar DeRozan terminó con 46 puntos sin ningún triple para mantener el juego cerrado. Nikola Busevich con un doble doble de 24 puntos y dos erbotes. Luego Jalen Brown con la clavada del partido para emocionar a los fans. Con un minuto de juego y el partido una posesión, Swite que aprovecha el espacio y consigue la victoria de los Celtics 123 a 119. Los Grizzlies y John Morant recibían a los Hornets y desde el inicio Memphis tomaría una ventaja considerable. Morant solo tuvo que jugar 25 minutos, el acabó con 12 puntos y 11 asistencias. Quien destacó en el partido fue Steven Adams, que agarró 16 rebotes de sus 19 totales en la primera mitad, el además anotó 13 puntos. Y para acabar la primera mitad, Morant por la espalda y volando en la pintura, colocaba arriba por 24 a Memphis. Después del descanso, manteniendo el ritmo del inicio del juego, el equipo local en total dominio del partido. Supera con facilidad a los Hornets para la victoria. Marcador final, 130 a 99. Los Ángeles Clippers visitando San Antonio para enfrentarse a los Spurs. Paul George ha sido una máquina para los Clippers y en este partido acabó con 32 puntos y 6 asistencias. Aunque San Antonio mantendría el juego parejo con solo dos titulares anotando más de 10 puntos. Pero desde la banca, Devin Basel encestó 29 puntos tirando 80% desde el triple. Con los Spurs estando al frente en la segunda mitad, los Clippers con defensa de George de un lado y en ofensiva también, tomarían de vuelta la ventaja en el último cuarto. Subax y los Clippers cierran el partido en los últimos minutos para su tercera victoria consecutiva, 113 a 106. Los Warriors no han ganado de visita esta temporada y enfrentando el regreso de Brandon Ingram no sería fácil. Y desde el inicio es Ingram que sacude el aro con la clavada a dos manos. Descansando Golden State, a la mayoría de sus titulares solo podrían ver el show de Zion Williamson. Y aunque el partido estuvo a una considerable distancia, los Pelicans se iban a la mitad arriba por 7. Por los Warriors, Jordan Poole fue su mejor anotador con 20 puntos y 9 asistencias, pero tirando solo 5 de 18 intentos en el partido. Con la clavada de Larry Nance, New Orleans le brinda la quinta derrota al hilo a los Warriors. Marcador final, 114 a 105. Nos vamos a una histórica noche en Dallas, cuando los Raptors se enfrentaron a los Mavericks y Luka ha anotado más de 30 puntos en todos los partidos de esta temporada, pero primero enseñando la habilidad en el paseo. Por Toronto, O'Giano Nubi dejando claro que el partido sería entretenido, él anotó 27 puntos. Dallas se mantendría al frente pero con los Raptors siempre cerca. Aunque regresando a Luka, con el gancho, él anotó 35 puntos y empata con Chamberlain en el segundo lugar con 8 partidos de más de 30 puntos para iniciar una temporada. Luka Magic disfrutando cada minuto del juego. También día especial de Corey Barnes, que consigue el triple doble más joven en la historia de los Raptors, con 11 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, con solo 21 años de edad y colocaba el juego a 4 de diferencia. Pero Luka sigue brillando y Dallas gana su tercero consecutivo 111 a 110. En el duelo por el primer lugar del oeste, Phoenix se enfrentaba a Portland. Sin duda fundó el lazo que nos vamos directo a la segunda mitad, con Jeremy Grant anotando 2 de sus 30 puntos. El partido tuvo 12 cambios de liderazgo y Phoenix, aún estando abajo, lograba acercarse en el marcador. Por los Sons, DeAndre Ayton en su regreso después de lesión anotó 24 puntos aprovechando una de las 11 asistencias de Chris Paul. Con 4 minutos por jugar, ya teníamos juego empatado. Pero Portland con un final alucinante, Nurkic colocaba arriba por uno a los Blazers. Y segundos después, es Booker con un triple por su cuenta. Él terminó con 25 puntos. Con Portland abajo en el marcador, es Nurkic que peleando entre dos jugadores de Phoenix, consigue el rebote ofensivo y estábamos todos empatados. Phoenix no logra gastarse todo el reloj y con un segundo de juego, Jeremy Grant deja perdido a Ayton debajo del aro y consigue la victoria para los Blazers. Marcador final, 108 a 106. En un duelo de altura entre los Timberwolves y los Bucks, Anthony Towns y Gianni se enfrentaban. Antetokumpo con otro juego casual de 26 puntos, 14 rebotes y sí, 11 asistencias para el triple doble. Drew Holiday también anotaba el triple, él acabó con 29 puntos. Por parte de Minnesota, dos jugadores anotaron más de 20 puntos, Carl Anthony Towns con 22 y Anthony Edwards con 24 puntos y cortaban la ventaja de Milwaukee a 8. Los Bucks en la segunda mitad, manteniendo esa ventaja, lideran prácticamente de inicio a fin el partido y así Giannis y compañía establecen récord de franquicia al iniciar 8-0 la temporada. Invictos Bucks ganan 115 a 102. Para acabar la jornada, los Lakers se enfrentaron al Utah Jazz buscando su tercera victoria al hilo y jugando una vez más de manera increíble desde la banca, Russell Westbrook con la asistencia Davis, no una, sino dos veces para 4 de los 22 puntos de Davis. Del otro lado, el ex Laker Jordan Clarkson acabó con 20 puntos y dejaba en la delantera a Utah. En la segunda mitad, LeBron corriendo el rompimiento, él tuvo un doble-doble con 17 puntos y 10 rebotes. Westbrook también en el rompimiento con la Lube, él anotó 26 puntos y el partido estaba a 6 de diferencia. Aunque Laurie Marketing supera a todos con 27 puntos y 13 rebotes y fundamental en el gran inicio de temporada de Utah, vence en 130 a 116 para estar con récord de 7-3. En la tabla del este, Milwaukee sigue siendo número uno, los Cavs atrás con 7 victorias al hilo, mientras que Philadelphia, Miami, Brooklyn y los Hornets comparten 6 derrotas para estar abajo en la tabla. En el oeste, Portland recupera el primer lugar y Phoenix baja a segundo. Los Pelicans, Nuggets y Mavericks batallando por el quinto puesto. Y en lo bajo de la tabla, a solo medio juego entre Sacramento, Lakers y los Warriors. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México. No olviden checar los retos semanales y de MVP en el Superfan NBA para premios y boletos del partido en Ciudad de México. Dejen su like y suscríbanse al canal. Soy Patricio Hegevich y nos vemos mañana para más partidos y noticias. Esto es Jornada de NBA.